Música Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos una vez más a este let's play de Parasite TV 2 Y hoy vamos a continuar un nuevo día Una nueva pantalla de loading 5 de septiembre de 2000 Dryfield Bocabeleza Y no me lo tradujero Qué lástima Entonces esto en que había quedado Habíamos llegado a El lobby del motel Habíamos que buscar algo donde cargar combustible Nos dijo Douglas si mal no recuerdo En la pared hay una foto de una vieja película del oeste Dos hombres con pistolas en un pueblo del tiempo de la conquista El pie de la foto dice 1881 Tomstom Es el año del tiroteo de OK Corral A la izquierda del tabú Doc Holliday A la derecha Wyatt Earp Quien por entonces era comisario Sus fotos estaban en el... Este... En las habitaciones 1 y 2 Y eso es importante ¿Por qué? Porque con este botón no corre Con ese corrido sin falta el nombre Ok Este... Es importante por una cosa que hay por acá Hay una nota De morir en Tomstom Holliday tendría 30 years No está... No nos dice nada No está nada mal para un par de osados pisoleros del oeste La amistad y la buena suerte fueron el secreto de su larga vida Ok Ninguno de los dos murió en OK Corral Hay una nota escrita en mano Si tienes dudas con la caja Recuerda lo siguiente Antes de la contraseña de 4 cifras Debes introducir numeral Y después pulsar total Si olvidas el número Mira la foto para refrescarte la memoria Lo habrá escrito el dueño para un empleado despistado ¿A qué foto se referirá? Antes de la contraseña de 4 cifras Ah Ok Primero numeral y después total Mira la foto para refrescarte la memoria Por acá que tenemos El registro de huéspedes Hay muchos espacios en blanco No me sorprende Estamos en medio del desierto Nos paraba mucha gente en el poblado Entonces tenemos que tocar Primero numeral Poner una contraseña Que no tenemos Y después Terminar con total Yo me voy a tirar un lance 30 dijo que es el coso Y pongamos 31 ahora A ver si era esto No era eso Capaz que era 30 o 33 Una cosa así El chiste es No sé dónde está la pista que te dice que sea eso Pero la cosa es eso ¿Eh? Holiday tendría 30 y Arp no te dice Entonces la contraseña creo que era La edad de Holiday Y luego la edad de Arp si hubiese muerto En Tombstone creo Por eso en esta foto que vimos antes acá Decía que el tiroteo fue en 1881 Entonces lo que hay que hacer es buscar Este Aparecieron cosas ahora que entramos acá Ok Tenemos que buscar la foto de ¿Quién era? De Arp De Wyatt Arp Y calcular cuánto hubiese tenido Creo De haber muerto en Tombstone Creo que eran 33 Ahora por las dos lo vamos a chequear Dijo retrato Sí En el 48 Ok De haber muerto en el 81 Son Sí son 33 ¿No? 30, 33 Mira me acordaba que era 30, 30 y algo No está tan mal mi memoria Vamos a probar entonces 30, 33 Y si no 33, 30 Algunas de las dos tienen que ir Entonces era Primero numeral 30 de Holiday 33 de Wyatt Y era exactamente eso Hay una llave Llave recogida Ok Vamos a examinar ¿Qué nos dice esta llave? Ítem clave Llave de aluminio Tiene un llavero con la inscripción Bronco Y una etiqueta que dice Master Ya Es como la Master Sword Pero de los hoteles Es impresionante Entonces ahora con esto Podemos chequear Todas las habitaciones Que faltan del hotel En una de ellas Deberíamos Terminar de resolver El El acertijo este De los De las adivinanzas Y todo eso Muy bien Entonces habitación 3 4 No apareció nada Por haber agarrado una llave Sí aparecieron cosas Por haber agarrado una llave También arriba Abajo no Ok Es solamente General Stoll Son 3 lugares Con 4 lugares En los que han aparecido cosas Vamos a sacarnos Eso de encima Antes de examinar Las cositas Hola Vengo a sumar puntos Mientras no me vean Podemos chequear Que tenemos en el inventario Como para tirar Un resplendor Un flash Algo eso Que estaba bueno Tengo algún Tengo un resplendor A ver si sirve de algo La verdad parece que no Pero estos cositos Son medio una cagada A ver Con combustión No los enganchamos Vamos a la de siempre Tiro energizado Y con eso Bajamos 1 Perfecto Vamos bajando 2 Ok Apunté como el culo Eran solamente 3 No era tan grave 186 Ah mirá Teníamos re bien de BP Y de experiencia Estamos ahí De subir una Una de las segundas cositas Genial A ver si dice el texto Ese que la otra vez Mencioné Y no leí Una caja registrada Parece que está intacta Dejar aquí dinero Para pagar por las cosas Que me lleve Esta Está re buena onda Ya Vicio Teta todo Aquí hay té Y café granulado Y copos de maíz O sea que son los favoritos De las criaturas Entonces nos queda Este pasillito La casa del fondo Donde enfrentamos Al tipo misterioso Esto no está agradable Creo que le estamos Apuntando al coso aquel Si tiramos esto No le pego A los bolillines Así que vamos a correr Para adelante Tuve medio marmota Tendría que haber Puesto tiro energizado O algo de eso Ah son dos Genial Genial oso Decime que matamos Uno Genial Perfecto Apuntale A él Ahí va Me la va a poner En la espalda Y me la puso En la espalda Tengo 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 un tónico Dos que me voy a tomar Muy feliz Es muy triste Como nunca conseguí Que los bichos Estos se peguen La cabeza Contra La pared A ver si lo logramos Ahora Viste Viste que se parte En el valero Es genial Cuando están así En el piso Le podés pegar Todo crítico En fin Me salió medio Como el culo Ahora recuperamos Bastante el MP Lo bueno de De tener las gafas Esas de cazador Que digamos Es que Me cagaron Pegando las polillitas Esas te ponen Ceguera Si no tenés Esas gafas Como si las tenemos Somos inmunes Uy Mirá lo que es eso Es un festín Es un festín Para nuestra Combustión Y vos también ¿Qué te haces En el exquisito Que no vas a explotar? Ahí tenés 304 Bien Ok Entonces nos queda Explorar Las dos habitaciones De abajo La habitación 5 Que está arriba La despensa Del hotel Que es a donde Tenemos que ir Por eso la estoy Dijendo para el final Y nos queda El coso de Abajo Abajo no había nada Sí Yo me olvide Que mal es No, abajo no había nada Ok Podemos ir por Estaba pensando Si meterme por acá En la mina Y dar una vuelta Por este lado Y salir por él Por el Pozo La verdad No tengo idea Que es más rápido Aliento Hay una escalera Sí Bajar Es divertido Me encanta Bajar escalera Se patinaba Y se partía El mentón Contra un Un fierro Ya buenísimo Tomar Por reloj O sea Grabar las dos Carreras Por arriba Por abajo Y por reloj Después compaginar La selección Y ver Que se tarda Más y menos Pero no lo voy a hacer Porque soy un vago De mierda Ahora sé Yo quería Refrescarme Las rodillas Es una cagada Si tenés zapatos Impermeables Se te llenan Y tenés como Es como caminar Adentro de piletas Después Otro día Llovía un montón Y metí la pata En el agua Y era como Que tenía Todas las zapatillas Inundadas En la caga En fin Acá no se espera Algo En el garage No, no era en el garage Era ahora en el pasillo Antes afuera Antes de llegar Hasta Douglas Por acá Tiene que haber algo ¿Qué hace Flintallon? Ah, mirá Está el viejo Douglas Arreglando el coso Perfecto Ya se puso manos A la obra Y acá no veo nada Bueno Ahora veo algo Apuntale Mi amor Y estos nunca Vienen solos Excepto la primera vez Que aparecieron No te hagas El que me querés pegar Y vos me la vas a poner Porque no tengo nada Que hacer No, no, no Salé, salé Salé Mucho abracito No, no Que no tengo cariño Para criaturas deformes De mutantes Y horribles No estuvo nada Bueno eso Pero bueno Dan un montón De experiencia Que estamos acumulando Ahí, no sé Ya tenemos la mitad De lo necesario Para tener tiro Energizado al máximo No sé Quizá me haga el vivo Y vemos Y vemos Si llegamos A 4000 No creo que sea posible Pero Estoy seguro Que hay una lata Ideal en algún sitio Del motel Búscala Yo quería canjearte Cosas Es de color verde Y tiene Bueno, ok No le podemos comprar nada O sea que Si nos quedamos sin municiones Desde esta arma Estamos en el recontrahorno Todo porque Lo mandaron a arreglar Pobre Douglas Entonces ¿A dónde tenemos que ir ahora? Para la parte de adelante ¿Salimos por acá? Perfecto Salimos por Este lado ¿Por qué titilas Como un fantasma Aya? Y vamos ahora A lo que queríamos hacer Que era habitación 3 y 4 Y de paso A ver si alguna de ellas Es la que tiene El último mensaje De la divina adivinador Vamos a ver Esta está más cerca Has abierto Con la llave maestra ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Eso sonó A bicho de dos patas Los bípedos Estos espantosos Vamos a tirar Una combustión Una combustión Una piroquinesis Y por vos ni me preocupo No vas ni a llegar acá Porque te quedaste Trabado con la cama Como un completo Subnormal Acá son La evolución De la humanidad Las mitocondrias Que se yo Pero no pueden sortear El mayor de sus obstáculos Que es El borde de una cama Entonces Esto Acá ¿Qué hay? Hay un retrato Descolorido Billy the Kid 1859 1881 Murió en Okai Corral Que sabemos que fue El tiroteo Entonces Si este es Billy the Kid El muchacho Un famoso bandido De sus 21 años de vida Mató a 21 personas Mató a una persona por año Era un bebé Y ya mató al doctor Que asistió al parto Era un hijo de poco Dicen que robaba Para los pobres Pero un asesino Es un asesino Ok Si este es La foto del chico De la muerte prematura Teóricamente Porque murió medio pibe Se extiende desde el norte De California Está siendo nevada Aunque la gente De Los Ángeles Dice que es como Su patio trasero Es un lugar desolado Con muchos pueblos fantasmas Casi como este Entonces en el espejo De acá debería estar La última La última clave Decían que me mirase En el espejo Yo no veo nada De algún lado Tiene que estar la nota Y ya diga No me querés Inspeccionar La 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 El vidrio Nada Que te parió No tenemos nada Por aquí Quizás no sea Billy de aquí Dice a otro El niño De la muerte prematura La tele dice algo Esta ventana Habrá forma De apagar las luces Viste que a veces Tenés que ir Con la luz apagada Estoy seguro Que era acá Era con Billy de aquí Pero bueno Vamos a ver Si es en otra habitación Esto es un interruptor De la luz Ok Vamos a chequear Entonces las dos habitaciones Que nos faltan A ver si es en alguna De ellas Y si no Volveré ahí A tocar la X Como un completo Anormal Desesperadamente Gritando y llorando Y arrancándome Los pelos con las manos Porque no consigo La última pista Bebés No No soy tu madre No vengas a buscarme Le va a pegar Al nabo este Genial No lo mato Bueno Podríamos matarlo A nosotros Y acá debe haber Otro bebé más Listo Un trámite Es el DC No sé Estaba medio lejos Desde los 4 metros De a poco La cosa va sumando Se me parecen más invisivos Hay un retrato de alguien Acá Dice algo No El retrato de un hombre Adusto Kit Carson Este vivió bastante 59 años El famoso Hombre de montaña De la época De los pioneros Este no es el muchacho De la muerte prematura Tiene que servir De aquí Capaz que hay algún problema Cuando trata de ver el espejo Y está medio glitcheado Creo que había algo de eso A ver si en este espejo Dice algo A este espejo Le falta un trozo Un espejo roto Nada más Nada más Ok Nada más Con espejo roto Entonces Vamos a probar Por Rosileas Moscas La ventana Solo se ve Una pared rocosa Qué buena habitación Yo quiero una habitación Con vista al mar Yo quiero uno Que pueda ver Los amaneceres En las montañas Yo quiero uno Con una pared rocosa Qué polémica Pasaba bien En ese hotel Vamos entonces A ver arriba Y si arriba No pasa nada Me voy a preocupar A todo esto A ver este botón Era start Acabo de cagarme Un ¿Qué podemos poner El agua En el P1 de vuelta ¿No? Creo que no tengo Más tónicos Están todos guardados En cajones De hecho ya que venimos Acá arriba Podemos pasar por El Habitación 6 Donde tenemos Un par de cositas guardadas Acá sabemos que hay bichos Que hay algo Si apuntamos Nada Ok Despacito Me hiciste asustar Ah No puedes Contra la gente Que camina hacia atrás Maldito Un saurópodo Debe haber más Fija ¿Para qué me agarra uno Por la espalda? Parece que no Así que listo Con 12 balas Sin tiro energizado Se cagan muriendo Estos bichos Nos dan muy buena experiencia Con estos cosos Llegamos a 4000 Si seguimos Vamos a ver La habitación 5 He abierto Con la llave maestra Soy un maestro Abriendo puertas Loco Sonó Bípedo Y polilla No La polilla No Apuntale al coso Este Tomás Todo crítico Y te cagaste muriendo Y el que nos falta ¿Dónde está? Está en el baño Se quedó atorado Mirándose en el espejo Se cree muy lindo Ahí veo el puntito Ahí en el GPS De a poco Está saliendo Vamos Tú puedes Tú puedes Titán Qué bonito Saliste del baño Sos todo un campeón Ya pasaste la adultez 74122 9 de MP No gastamos una goma de MP En estos cuartitos No puedo mirar aquí el cuadro Tenemos Se dice algo de la tele Tiene una ranura para monedas 50 centavos por 3 horas ¿Para qué cobrar tal miseria? A que sea gratis Se ve la escalera del motel Un televisor de pago Ah, ya sé Los tipos Cultivaban monedas De 50 centavos Para después ir a jugar A los fichines No hay nada colgado En el armario Era un armario Yo pensé que era Missing No, que estaba ahí Escondido Una mujer vestida de hombre Calamity Jane Sin buen dios Al seis mil y de aquí Es ahí que no pudimos Ver el espejo La famosa historia del oeste En los tiempos de la conquista Calamity Creo que ese nombre También lo merezco yo Ay, ay Te estás comparando Con gente importante De la historia Este espejo da lástima El nitrado de plata Se ha caído a pedazos ¿Ok? Se ve la escalera del motel Que diría que no pasa Absolutamente nada Entonces vamos a ir A la habitación Este Seis A cambiar un par de cosas Que teníamos encima A ver Guardamos algún tónico acá Dejé un tónico 3 Dejé tónico 3 No tengo tónico 2 acá La pucha que lo tiro Encima creo que estaba lleno Eso era todo lo que se podía guardar ¿No? Exacto Qué nabo ¿Cuándo nos podemos sacar Encima la Firefly? Ok Estuve medio marmota Tónicos los tenemos todos En la caja del auto Me parece Así que nada Vamos a Déjame pensar Como no quiero tomarme un tónico 3 Y nada Eso nos curamos con cura Alguien con 40 DMP Para lo que sea que se nos venga Va a estar bien He abierto con la llave maestra Genial Una secadora de tambor Hace música de percusión Mientras sigla Es alucinante Por acá hay cositas para agarrar Puede ser Dotes de pintura Cajas de cartón Con bombillas eléctricas Y láminas de vidrio Una muleta Veo que en primer plano No hay nada de interés Acá existe Esta caja fuerte Una caja fuerte A prueba de fuego La combinación Es de 4 cifras Ah ¿Y cuáles son las 4 cifras? San Un hombre de aspecto tenaz Jerónimo Del 29 Uy Ochentario Fue el último jefe apache Que luchó contra los blancos Y acá tenemos la lata Que teníamos que buscar Una lata Justo lo que necesitaba Oh Está pinchada Necesitaría No Tiene que ver Ok Nos quedamos con la lata Y Como no podía ser diferente Alguien tenía que venir Y echarnos las pelotas Entonces vamos a poner Tiro energizado Sabemos que estos cosos No se mueven Mierda ¿Dónde estás apuntando Las rayas? Ahora sí No se mueven Mientras estén invisibles Así que Ah Me cagaron feo Igual falló como un nabo Este naranjín Que tenemos acá ¿Qué le pasó? Sos un camas Y un fallute Te salió re mal Miramor ¿Qué quisiste hacer? Mira casi 3000 ya Tónico 3 Nos lo llevamos Entonces bueno Para la caja fuerte Esta La contraseña Está en el juego Este del adivinador Todavía no vamos a hacer nada Porque nos falta La última pista Que teóricamente Es la que está En el espejo De por allá abajo Vamos a chequear Mermeladas de varios tipos Me llevo 5 frascos De mermelada De ciruela ¿Cómo no te llama la atención Un frasco De Un instante Con lata de conserva? Ya Tenía en mente Que podía sacar Algún tónico Algún botellín Algo por acá Entonces ya tenemos La lata Para llevarla A Douglas Vamos a chequear De paso Si en el mapa Se volvió a poner Algo rojito Todavía no Quizás cuando le demos La lata Se complique todo Entonces antes De darle la lata Yo voy a volver A pasar Como dije Por la habitación Esta Del Del Billy the Kid Que era la 4 Y este No sé Voy a darle A la X Como una mitralleta Parado frente al espejo Hasta que salte algo Porque tiene que estar ahí Hola Billy the Kid Vengo a ver tu espejo Ok Vamos a intentar Acá la Ah Toma Tenías que tocar Medio por la puerta Perfecto Un momento Han escrito algo Rayado al espejo No Rayando al espejo Ok Que dice Adivina Adivinador Al conglomerado De los Sentidos Lo cubren Pelos Lo cubren Pelos A veces tenidos En placas De plata Lo observamos Que te parece Si las contamos Cuando hayas adivinado Continúa Vea la caja Gris y misteriosa Ahí donde la luna Brilla gloriosa Ok Esto Las placas De De plata En las que vemos Los pelos A veces tenidos Se refiere A los espejos Que están en estas habitaciones Así que Nuestras pistas Nos dicen Que tenemos que contar Teléfonos Migitorios Barra Orinales Barriles De la parte de abajo Y espejos Espejos ¿Cuántos tenemos? Hay uno en cada habitación ¿Verdad? Son seis Creo En el lobby No había nada Así que espejos Deben ser seis Creo yo Los barriles Honestamente No me acuerdo Cuántos son Tengo que ir a chequear eso Ok Barriles Hay que contarte A ver cuántos son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son ocho Por acá En el fondo Creo que son diez ¿No? Diez más por allá Dieciocho Un, dos, tres, cuatro Y acá nomás veo Veo ocho Pero calculo Que habrá uno más allá Contra el borde Ni idea Es una cagada Acá se complica Tener el ángulo fijo Calculo que hay dieciocho Y que acá hay Más Deben ser Uno, dos, tres, cuatro Ocho más Son dieciocho Y ocho más Buah Veintiséis barriles Al menos eso es lo que yo cuento Ok Aquí estamos Veintiséis barriles Contra Me fue la mierda No sé si está bien La que me mande Una caja fuerte La combinación es de cuatro cifras ¿Puedo abrirla? Introducir la primera cifra Se va por orden La primera eran teléfonos Que son cuatro El del lobby El de la habitación El de Douglas Y el de la estación de servicio La segunda cifra Teóricamente Era en los migitorios O Orinales Como que quieran O urinales Si lo hablan mal como yo Que también eran cuatro La tercera son los barriles Decía Que son veintiséis No podemos poner veintiséis Así que Si sumamos los dos Tenemos ocho Yo voy a probar con eso Y la última ¿Los espejos son seis? No En alguna cagada Me habré mandado Capaz que son siete Los espejos Vamos a probar Cuatro Cuatro Siete Ocho ¿Será? No Tampoco Ok Estoy haciendo algo mal Hoy voy a tener que Chequear las cosas de vuelta Ah Toque mal antes Estoy medio pelotudo Se ha abierto la caja fuerte Y sacamos un frasco Aunque me estoy medio mareado ¿No toque antes Cuatro Cuatro Ocho 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 ¿Qué sé yo? No sé Probé poner las cosas al revés Probé ponerla De distintos Distintos órdenes Al final le volvió a pegar Poniendo cuatro Cuatro Ocho 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 Seguro Que ya lo había tocado Entonces ¿Qué ligamos con esto? Ahora vamos a chequear ¿Viste? ¿Qué Parasite? ¿Ese no usé ¿Qué ítem será? No Creo que era una cosa de uso Acá tenemos Frasco Agua bendita Attachment no sabes Y si lo usás No sabes Frasco rotulado Agua bendita Si lo llevas encima No sabemos Hay cuatro ítems así Totalmente extraños Como ese Y La verdad No me acuerdo exactamente Qué carajo hacían Te daban algunas bonificaciones Si lo llevabas equipado Y si te lo tomabas Creo que te subían Un nivel de alguna Alguna energía En cierto elemento El agua bendita Te potenciaba Cura O O Metabolismo O un nivel Me parece Capaz que esté manquiéndole Arre mal Así que ahora Qué vuelta estoy dando Vamos a ir a ver a Douglas Y a llevarle la lata Y vamos a decir Que eso será El episodio de hoy Supongo Aunque no sé Con tanta vuelta Calculo que un par de cosas Estuve cortando Pero quizás Podría estirar un poco Ni de Depende de lo que veamos Si se pone todo el mapa Rojo de golpe Y esto un kilómetro Decimos Bueno eso queda Para limpieza De la próxima parte Si no A lo mejor Nos adelantamos Nos aventuramos A investigar un poquito más Y corto un montón De la vuelta Que di Veo que has encontrado La lata Bravo Ahora la llenas De gasolina Y me la traes Vale Andá la puta Que te parió Douglas Apareció mucha cosa roja No apareció nada Así que vamos a hacer eso No sé si Podía ir a buscar Primero la gasolina Y después hablar con él Y trársela La verdad Que ni idea Tuve medio marmota Yo tendría que haberlo probado antes Mulei la puta Que te parió Me hiciste pegar Un sorete Que no me esperaba Bicho del orto Dale ¿Dónde están tus amigos? Que sorete Que me pegué No sos Un juego de horror Para que me pasen esas cosas 3100 Estamos ahí de tiro En el registrado Nivel 3 Y tenerlo ya al mango Quiero Quiero totalmente Si que vengamos acá No sé si Estuvieron las gasolinas Parece que están intactos Pero me dice Ya no necesita Bla 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 Pobre sea ¿Ya lo íbamos a hacer? Restandor Gafas de cazador Me voy a sacar las gafas Me voy a arrepentir después Vamos a equipar El frasco este Que no sabemos Que carajo hace Y ya que estamos acá De hecho podría guardar Y sacar un par de cosas De Del sedán Lo que teníamos que hacer Obviamente Era venir y llenar la lata Has usado lata Obtienes gasolina ¿Viste? Obtuviste solo la gasolina La lata no No es una lata con gasolina No, no, no Es gasolina Así nomás Ok ¿Qué podemos ir guardando? Un tónico 3 Lo vamos a pasar Me voy a llevar un tónico 1 Y un tónico 2 Vamos a guardar A ver que otra cosa De la pistola era esta La vamos a ir guardando La barra de labios De hecho la gafa De cazador Voy a ir guardando De momento Y tenemos un poco de espacio Ahí Ok El tónico 1 Para tomarnos Fuera de peligro Que nos tenemos Hayamos terminado Alguna Alguna pelea Y estemos más o menos heridos El tónico 2 Lo usamos dentro del combate Y listo Ok A ver Douglas Ya tenemos el combustible Que tanto querías La gasolina ¿Trabás la gasolina? ¡Espera! Y morí envenenado No Ya está Creo que hay suficiente Para llegar al refugio Pero no para volver Así que una vez que llegas Te quedas ahí Al camión le faltan unos toques Te llamaré cuando esté listo Ok Te espero en tu cuarto Ok señor Douglas Vamos a ver ¿Qué pasó? Se llenó todo de porquerías Una vez más Una vez más Se infectó todo Así que esto Le vamos a estar dando En la próxima parte Ahora vamos a hablar con él A ver si nos venden algo ¿Necesitas algo? Sí Armas no tenés nada nuevo Y no ¿Por qué vas a tener algo nuevo? Si no te trajeron absolutamente nada De contrabando municiones Vamos a comprar Un par más de estas Siempre hay que ir al máximo Y bajar uno Cosa de que No estés co-gastando los 100 BP Y en vez de llevarte 80 balas Te lleves 20 O sea no estaría bueno Y ya que está No está mal tener un par más de granadas Me gasto mil Me gasto mil en granadas Mirá Tengo 34 granadas Me las re banco Así que con eso estamos Aprovecho para cargarnos En cacarancho Dijo Ah Cosas al camión para llevar Ok Acá voy a tener un laburito para hacer De hecho Podemos ir dejando ahora mismo Un par de cosas Mirá Podemos dejar un tónico 3 Podemos dejar las bebidas cola Podemos dejar La barra de labios Y el resto me los llevo Ok Voy a tener que andar llevando Un par de boludeces Que tenemos encima Y metiéndolas en la caja del camión Para poder llevar el refugio Porque acá no es como Resi el Kevin Que un baúl se comparte Con todo el baúl que encontrás en la vida No señor Estirando más a Resi de Neville 0 Que en cada lugar Las cosas quedan ahí No las boludeces Claro Que esta cerrada Estaba allá Bueno gente Vamos a ir dejando acá Porque si tengo que ir Volver a grabar A algún lado Como que se tudre todo Entonces Nos estaremos viendo En la próxima parte Donde ya nos emprenderemos De camino al Al refugio Espero yo Déjame pensar No Puede que no Puede que no No vayamos al refugio Todavía la parte que viene Pensé que sí Pero no Así que nada Eso Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo No